Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien, y hoy venía a hablarles en particular de mis nuevos parlantes, y aprovechando eso, o sea, aprovechando que tengo unos parlantes, vamos a hacer una especie de review, no hacer un unboxing, porque de hecho me las compré de segunda mano, son usados, y no venían en caja directamente, o sea, tengo simplemente los parlantes, ¿no? Solo vamos a ver, es una especie de revisión, una especie de reseña acerca de los parlantes, y vamos a ir viendo algunas características de este modelo y de otros modelos que quizás yo les recomendaría para comprarse, ¿bien? Entonces, de otros modelos que yo tomé en consideración en el momento de buscar estos parlantes, ¿bien? Y por qué lo hice, ¿bien? Vamos a hacer una pequeña transición hacia otro plano, ¿bien? Y ahí lo que estamos viendo en primer plano, ¿bien? Es el... La marca de los parlantes, son parlantes de marca Genius, ¿bien? Vamos a ver, estos son los parlantes, si vemos, son parlantes que tienen aspecto de que sean monitores de estudio, pero realmente no lo son, realmente son parlantes de uso casero, bugareño, ¿bien? Aquí está el otro, ¿bien? Este es el monitor, este es el principal, y esto de aquí al lado, es el Satellite, ¿bien? Es decir, este de aquí es pasivo, ¿bien? No tiene ningún tipo de... ningún tipo de circuito eléctrico, y el otro lado que tenemos desde aquí al lado, sí, el tema de aquí al lado tiene, es el que tiene el amplificador, ¿bien? Podemos, dice, bien, esto es un parlante de 14 watts, 2x7, ¿bien? Eh... ya le digo, es amplificado, tiene un... ahí tiene control de volumen, un control de tonos, y un control de... y tiene una salida para auriculares, ¿bien? En este momento yo estoy conectado a la salida de auriculares del aparato, ¿bien? Porque con este micrófono que yo estoy usando ahora en este momento, eh... bueno, con este micrófono que yo estoy usando en estos momentos, eh... sí, estoy usando un micrófono, y a la vez está conectado, como estoy conectado en este momento, eh... y haz... acopla, ¿bien? Entonces, tuve que conectarme los auriculares, ¿bien? Para tener un retorno, ¿bien? Eh... si nos fijamos ahí abajo, eso ahí atrás, eso que se ve ahí atrás es el cable, ¿bien? O sea, este... estos parlantes tienen una entrada LR, ¿bien? Partida, ¿bien? Eh... o sea, perdón, sí, lo que sería, parlante de forma individual, y si no tenemos una entrada, eh... típico, la misma entrada que tendríamos en el amplificador, eh... en... en este caso, la misma entrada que tendríamos en los auriculares, ¿bien? Se va a utilizar de ambas formas, ¿bien? Eh... eso en los modelos nuevos lo cambiaron, o sea, en los modelos nuevos cambiaron, en las versiones nuevas de este modelo cambiaron, eso, ¿bien? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es mostrarles, eh... Vamos a dejar acá un primer plano, más o menos, para mientras que hablamos. Es un primer plano, ¿bien? Eh... estos parlantes son parlantes de 7W, ¿bien? Eh... 7W por canal, ¿bien? Entonces, normalmente se diría que son de 14W, ¿bien? Porque son parlantes estéreo, pero la... la realidad es que la potencia se mide de forma... Las potencias se miden estéreo, ¿bien? Entonces, son 7 más 7, siguen siendo 7, ¿bien? Pues tenemos 7 por la derecha y 7 por la izquierda. No tenemos 14, no es que tengamos un mismo sonido, el sonido no es mono, el sonido es estéreo, ¿bien? Entonces, a día de hoy ya no... tanto a día de hoy ya ha decaído el uso del estéreo en la música, ¿bien? A día de hoy es mucho más normal encontrar, eh... a día de hoy es mucho más normal encontrar que la música sea mono, funcione de forma monobral, ¿bien? Bien, entonces vamos a hacer un... vamos a ver... Estos son los particularmentos que yo tengo que son los SPF 2.0 500, los Blue Fantasy, ¿bien? Este es un modelo que a día de hoy está descontinuado, ya no... ya Genius no lo hace más, ¿bien? Porque esto, de hecho, este modelo es de año 2010, una cosa así, ¿bien? Y hace varios años que ya no se publican más, ¿bien? Si nos fijamos aquí lo que nos tenemos es... 7W por satélite, ¿bien? Son satélites de... creo que son de 4 pulgadas cada uno, ¿bien? Y por más que lo parezcan en esta foto, en esta portada, parecen que son... Daría la impresión de que es plástico, realmente son gabinetes, son de madera, ¿bien? Solamente que están pintados de una forma, con una pintura... Con una pintura que le da ese brillo que parece plástico, ¿no? Pero realmente es... realmente es madera, son de madera, ¿bien? Son de madera y encima lo pintaron azul, ¿bien? Pero ya le digo, este modelo a día de hoy ya no se consigue... A día de hoy lo que se puede conseguir es... Este otro de aquí, que es el SPHF500A... Que sería básicamente el mismo altavoz... Lo único que cambia es que, por ejemplo, este tiene un Twitter... ¿bien? Este tiene un... Eh... Tiene un Twitter a la vista, ¿bien? Pero después es básicamente el mismo modelo, ya le digo... Lo único que cambia es en algunos detalles de lo que es... En algunos detalles de lo que es a nivel estético, ¿bien? Sigue siendo madera, como ven, sigue siendo madera... La tapa adelante es... Sí, es en plástico... Y ya le digo, el detalle que tiene es que tiene... Entrada de línea, tiene el auricular y los botones son un poco diferentes, ¿bien? Pero más allá de eso, más allá de ese detalle... Que son cuestiones estéticas, simplemente... El parlante básicamente es el mismo, ¿no? Tenemos el control de volumen y el control de tono... También, yo también tengo un control de volumen y el control de tono... Y tengo la que sería la entrada de línea, ¿bien? Estos son parlantes que están pensados para uso general, para... Como dicen aquí, para portátiles, tablet, smartphone y reproductos de MP3, ¿bien? Tienen unas frecuencias entre 100 y 20 microhertz, ¿bien? O sea, es... Vamos hablando de que no son rango completo, no son parlantes de rango completo... ¿Bien? No son parlantes de rango completo... Les faltaría seguramente, como complemento, un parlante de... Un subwoofer, ¿bien? Les faltaría en línea un subwoofer... Un parlante grave, ¿bien? Pero en general, tienen son... Más allá de esas frecuencias... Pero estamos hablando de que, claro, esas frecuencias por debajo de los 100 watts... De los 100 hertz... Son notas muy graves, realmente... ¿bien? Pero bueno, se pueden, igualmente, se podrían emular... ¿Bien? Pues ya le digo, tienen... Detalle es que tienen dos parlantes... Un parlante... O sea, tienen dos parlantes... Parlantes... Este, el grande, es el de los medios... Y este es el de los agudos... ¿Bien? Entonces no hay un parlante dedicado para los graves... No son parlantes de 3 vías, sino son parlantes de 2 vías... ¿Bien? Tienen para conto para el lugar... Estamos hablando de que dice... Pesa... Dos kilos y medio, más o menos... Ambos... ¿Bien? Dos kilos y medio... ¿Bien? Ahí están las dimensiones... ¿Bien? Después aquí vamos a ver que hay otros modelos similares... ¿Bien? Vamos a ver... En parlantes 2.0... ¿Bien? Hay otros... Este... Este no le dije... Pero este parlante... Este parlante... Se puede encontrar por el entorno de 50 dólares... Que serían unos 1200... 1500 pesos, más o menos... Este otro que tenemos aquí... Que es el 800... ¿Bien? Que sería una versión un poco más grande del mismo... ¿Bien? Tiene parlantes de 3 vías... Ya en este caso... Ya son parlantes de 3 vías... ¿Sí? Y tiene un poco más de potencia... ¿Bien? En este caso tiene 20 watts... ¿Bien? Se le dan... Seguramente... Cada caja son 10 watts... ¿Bien? Y... Pero en este caso... Lo que vamos a ver... Es que hay un modelo más económico... Que es este... Es el... H160... Que es un modelo de... 4 watts... ¿Bien? 4 watts... ¿Bien? Que son estos... ¿Bien? Son... Lo interesante que tiene esta línea... O estos 3 parlantes... De... Genius... Es que son parlantes... A nivel estético... Lindos... Bien... Llamativos... Puede haber los colores... Bien... Y además son parlantes... Que primero... Son de madera... En las cajas son de madera... Lo cual es una ventaja... Es una gran ventaja... De hecho... ¿Bien? Son bastante sobrios... Una estética bastante sobria... No tiene nada llamativo... Mucho menos... Y ya digo... Tiene un sonido... Bastante decente... Bastante decente... ¿Bien? Talla que tiene... Por ejemplo... Este otro... Este parlante... Esta versión... Que es el... H160... El 160 es... Que el rango de frecuencias... Es un poco menor... ¿Bien? Desde 160 a 18K... ¿Bien? Estamos hablando de que... Si bien sonaría bien... Seguramente... No... No tiene la misma capacidad grave... Que tiene... Esto por ejemplo... Esto tiene capacidad grave de 100... ¿Bien? Igualmente... Este tipo de parlantes... Siempre... Sé que sé yo... Se podría complementar con... Algún... Algún grave... Un buffer... ¿Bien? Aquí tenemos por ejemplo... Lo que sería un 2.1... ¿Bien? En que estamos hablando de... Vamos a ver... La potencia... En que estamos... En total... 12W... ¿Bien? Sí... Como vemos... Aquí... Cometen el detalle de sumar... Las potencias... ¿Bien? El subwoofer... Son 6... Y los satélites... Son 3 cada uno... Esto sería un... Básicamente es un... Es un parlante de 3A... De 3W... Básicamente... ¿Bien? Eh... Y bueno... En este caso... Tiene en detalle... Que los parlantes secundarios... No sé por qué... Pero los parlantes secundarios... Son... De 4 Ohms... En vez de 8... Como sería el normal... Pero bueno... Y lo que tiene que ver... En este caso... No me hice... Lo que es... La respuesta de frecuencia... Pero al tener... Seguramente... Al tener... Un... 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 Buffer... En este caso... Del medio... Que es un subwoofer... La respuesta de frecuencia... Seguramente... Debe ser... Lo normal... Que es entre 20 y 20.000 kHz... ¿Bien? Esto sería una... Una respuesta un poco más completa... ¿Bien? Pero por qué yo elegí... Entonces estando estos... Por ejemplo... Por qué yo elegí uno de estos... Y si elegí este... ¿Bien? Que al fin y al cabo yo le digo... Este es el que yo tengo... Que este es el... HP... HF 2.0500... HF 2.0500... Que sería este... Básicamente... HF 500A... Es el mismo... Solamente que esta es una versión... Más nueva... Es una versión actual... Del mismo parlante... ¿Bien? ¿Por qué yo elegí este y no otros? ¿Por qué... O por qué no elegí... En vez... Este 2.1... Porque yo sé que el 2.1... Tiene un realce de graves... ¿Bien? Están... Están... Y claro... Por más que lo pongas plano... Siempre estás teniendo unos graves... Eh... Demasiado brillantes... ¿Bien? Demasiado... Remarcados seguramente... Realzados... Por el hecho de que están en un... Subwoofer... ¿Bien? En la caja está preparada para eso... Entonces es como que... Seguramente... Cuando yo me pusiera a hacer... La edición... Ese tipo de cosas... Escucharía más graves... De los que realmente tiene... Así yo prefiero decir... Bueno... Tengo que... Yo no escucho los graves... Eh... Pero sé que están ahí... ¿Bien? Antes de... De editarlos... Y... Y... Que al fin y al cabo... Me quede mal la mezcla... ¿Bien? Igualmente yo trabajo... La edición... Ya un trato... De... En este caso... Ya digo... Teniendo esa... Esa idea de que... Estoy un poco limitado... Con lo que son las frecuencias graves... Trato de no toquetear mucho... Esa frecuencias graves... O si no... Trato de buscar... Otros modos... De ecualizar esas partes... ¿No? Pero bueno... Estos parlantes... Ya le digo... Detalles que tienen estos parlantes... Yo recomendaría bastante... Esta línea de... 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 Genius... Por eso... Porque son parlantes... Que... Ya más o menos... Para ir reventando un poquito... Son parlantes... Que tienen un sonido bastante bueno... ¿Bien? Tienen una calidad... Sonido... Una calidez de sonido... Bastante buena... Son... Parlantes de uso general... Son parlantes de edición... ¿Bien? Son parlantes de uso general... Para escuchar música... Para... Para conectar a la computadora... Para conectar al smartphone... Como dice ahí... Para conectar a tablet... O algún... Cualquier contenido multimedia... ¿Bien? Cualquier contenido multimedia... Y... Tiene un sonido decente... Se ven bien... Porque digamos... De esa forma... Tienen un... Un aparte estético... Llamativo... Lindo... ¿Bien? Y además tienen... Ya le digo... Normalmente este tipo de... De equipos convencionales... Tienes la limitación de que... Si tenés un buen volumen... Tenés un sonido mediocre... Si tenés un buen sonido... Por lo general tienen un... Un bajo... Un... Son... Bajos de volumen... Bien te bajos de volumen... Porque... Siempre le dan prioridad... O sea... Siempre que se hacen... Equipos de este tipo... Combos de este tipo... Se le da prioridad a algo... No... No vas a encontrar... Difícilmente lo vas a encontrar... O sea... Difícilmente vas a encontrar... Un amplificador... Un... Parlante... Parlante de este tipo... Que tengan... Una calidad de sonido muy buena... Y un... Eh... Eh... Vamos a ver... Irranteando... Difícilmente en este tipo de parlantes... Vas a encontrar... Una buena calidad... Muy buena... Y un buen volumen... Bien... Yo lo he dicho... Yo he visto... Probado muchos parlantes de este tipo... De... Baratos... Económicos... Y por lo general es así... O se le da prioridad a alguna cosa... A la otra... Los parlantes... Eh... Y también... El detalle es que muchas veces... Este tipo de parlantes... Tienen... Algún tipo de endulzamiento... Algún tipo de... Realces... Bien... De graves... O de agudos... O de medios... O lo que sea... Que te... Enmascara un poco el sonido... Y por lo general... Es muy alevoso... El enmascaramiento... Bien... Los parlantes de sinus... Por lo general... Eso no suele pasar... Los parlantes de sinus... Tienen... Una respuesta... Bastante plana... No es plana totalmente... Obviamente... Siempre tiene un... Enmascaramiento... Pero muy básico... Bien... Este tipo... Este parlante... Por ejemplo... Tiene un... Enmascaramiento... Yo diría... En las frecuencias... Medias... Pero muy básico... Tiene un... Enmascaramiento... Y... En cierta forma... En los graves... En cierta forma... En los agudos... En cierta forma... En los agudos... Bien... Pero bueno... Eso yo lo corrijo con la mezcladora... Bien... En ese caso... Yo lo corrijo con la mezcladora... Porque... Está... Claro... Da igual... Yo lo puedo corregir... Eso con la mezcladora... ¿No? A ver... Sí... Vamos a mostrarles acá... Yo... En este momento... Lo tengo con la mezcladora... Entonces... Ustedes están viendo... Bien... Está con la mezcladora... Ahí... Esa es la desabilidad... De parlante... Ahí está la mezcladora... Y yo lo podría corregir... Acá... Con esta entrada... Ahí... Bien... Esta línea de aquí... Que es... Subiendo y bajando... El... Podría corregir aquí... Bien... Podría corregir ahí... Los agudos... Los graves... Los medios... O lo que sea... Bien... Los agudos... Claro... Agudos o graves... O corregir el paneo... Bien... Entonces... Eso sería... Sería un detalle... ¿No? Son parlantes... Ya le digo... Son parlantes... Muy económicos... Son parlantes... Deños muy económicos... No le dije los precios... Bien... El H-160... Que era el más chiquito... Valía... Acá... Se coincide en torno... De los 500 pesos... Más o menos... Para un parlante... De esas prestaciones... Es bastante económico... Son parlantes... Pequeños... Bien... Está cierto... Son parlantes pequeños... Son parlantes... Perdón... Los 800... Vale en torno a los... 70 dólares... Más o menos... Estamos hablando de que... El más car... Andan en torno... El 800... Que lo dan en torno... De los 2.000 pico de pesos... Una cosa así... Bien... Y yo pienso que... Son parlantes que... Para el sonido que tienen... O sea... Para las prestaciones que nos dan... Para la calidad de sonido que tienen... Valen la pena por ese precio... Bien... Si nosotros queremos conectar... Tener un buen equipo... Un... Un... Un buen sonido... Nuestra computadora... Y no pretendemos gastar mucho dinero... Tampoco... Bien... Y... Sería la opción esta... De un equipo combinado... Bien... O sea... Un equipo combo... Que tiene parlantes... Y... La potencia todo junto... Podríamos ir por esto... Realmente... Sin ningún problema... Bien... Y bueno... En mi caso... Que da la pega... De que... Si vos lo miras... Parecen monitores de estudio... Bien... Del formato que tienen... Parece un monitor de estudio... Y yo... Me organice acá... Más o menos... Eh... Con la consola de al lado... Y da la pega... De que parece un monitor de estudio... Parece un... Un... De un estudio de grabación... Realmente... El sonido no lo es tal... O sea... El sonido está... No es totalmente plano... Por lo tanto... No puede ser considerado... Monitor de estudio... Pero... Vaya de eso... Eh... Están bien... Están bien... Yo considero que están bien... A mi... Yo no dije lo que me salió... Pero a mi... Lo compré... Usado... Me salió 700 pesos... Bien... Tiene... Funcionan bien... No tienen ruido... Ningún tipo de ruido... Funcionan muy bien... El detalle que tiene es que... Hay algunas muescas... Alguna cosa a nivel estético... Que tienen... Que se nota que no son nuevos... Y que incluso... Habrá recibido algún golpe... En algún momento... Pero más allá de eso... Eh... Poca cosa más que decirlo... Bueno... Incluso si se fijan... Eh... Miramos ahí... Están abollados... Las... Las tapas polvos... Están un poco abollados también... ¿No? Que eso... Más allá de una cuestión estética... No cambia nada en sí mismo... El tapa polvo es... Simplemente es para que no le entre polvo... Al... Al parlante... Bien... Así mismo no tiene otra función... Eh... Y bueno... Que esté abollado... No afecta al sonido en sí mismo... No afecta al sonido en sí mismo... No afecta en nada... Al equipo sí... Lo que tiene que afecta sí es... Una cuestión estética... ¿No? Detalle ese es... Es que... Quizás... Este... Este modelo en particular... Tiene detalle de que... Al... Estar expuestos... Los parlantes... Bien... Los parlantes están expuestos... Se pueden llegar a ensuciar... Se pueden pasar alguna cosa a esas... O sea... Ya estos los modelos... No... Ya no lo tienen... Bien... Los modelos... Perdón... Sí... Sí... Esto lo siento... Estoy diciendo bonita cosa... Bueno... No... Siguiente... Y otro detalle... Quizás... En algún futuro... En algún momento... Yo lo voy a hacer es... Ahí está tapa... Bien... Ah... Le voy a poner una sobre tapa... O algo... Quizás transparente o algo... De... De nylon... No sé... No de nylon... Sino de... De una rejilla o algo... Más que nada porque no se ensucien... Bien... Para que no se ensucien... Y para que no entre polvo... Eh... A los parlantes... Pero... Ya le digo... Pero eso es porque yo soy muy quejilloso... Y yo preferiría que no tuvieran... No se me ensuciaran los parlantes... Bien... Eh... Pero más allá de eso es... Ya le digo... Yo considero que es un... Eh... Por los... Por el costo... Por lo que valen... Y por las prestaciones que serán... Los parlantes de esta línea de Genius... Bien... Ya sean... 760... El 500... O el 800... Son parlantes que valen muchísimo la pena... Comprar... Bien... Y ahora sí... Nos vemos en la próxima... Hasta luego...